Vámonos a Argentina. Usted la escuchó primero aquí. Es Daniela, Daniela Chávez, sobreviviente de trata de personas. Sobrevivió a una venta de su propia madre, la vendió su madre y aquí contó su historia. Y además nos da mucho gusto que siga contando su historia para concientizar acerca de esta situación. Que sufren muchas personas en todo el mundo. De hecho, su caso, su voz, estuvo presente en un foro de participación social que ha concluido allá precisamente en Argentina. Es el foro de participación social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Con la participación presencial y virtual de más de 130 representantes de organizaciones y movimientos sociales de países de Latinoamérica. Me da mucho gusto recibir a Daniela Chávez nuevamente a los micrófonos de Sin Censura desde Argentina. ¿Cómo te va, Daniela? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Todo por allá. Pues muy contentos de escucharte y saber que tu voz se escucha también en estos foros que creo que llevan la intención de mejorar la situación, de atacar frontalmente esto de la trata de personas. Sí, fue muy placentero llegar a este foro porque era para abordar un poco el tema de trata y ver qué se puede hacer. Así es, se trata de la tercera consulta pública del foro de participación social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la MERCOSUR. Y tengo entendido que estuvieron 10 países representados con organizaciones no gubernamentales y de ministros también de diferentes países, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Venezuela, Haití, Perú, Argentina y México. ¿Qué se abordó, qué se dijo y qué conclusiones acaso hubo, Daniela? En sí, nosotros, yo por primera vez poder participar en esto, hay 43 leyes que tiene el MERCOSUR. Yo siempre lo dije en los tres días que tuvimos que si pudiéramos cumplir una sola, todo sería un poco más distinto. Agregar las leyes no sirve de nada, sino tratar de cumplir las que ya tenemos en el MERCOSUR. Entonces, bueno, era un poco ver qué es lo que se puede modificar en la ley de trata. ¿Qué podíamos nosotros, como AMG, como ministros, qué podíamos aportar para ver qué se puede hacer mejor? Daniela, dices que hay 43 diferentes leyes y tú dices que con una que funcione, con eso vamos avanzando. ¿43 diferentes leyes por países diferentes o por qué dices 43 diferentes leyes? No, no solamente diferente, 43 leyes que tiene el MERCOSUR. El MERCOSUR es un lugar donde está constituido por distintos países. Claro, claro, claro. La lucha que constituye con distintos países. En la Mesa no está México, pero tuvo a participar. Algo interesante, ¿no?, que en la MERCOSUR no está México, pero fue a participar en este foro. Sí, fue a participar, es muy interesante lo que llevaron. Como costo, yo me traje una cosa para estudiar, o sea, para ver, y me golpeó en Dios, porque nosotros acá en Argentina no tenemos nadie que nos diga, o nos diga realmente cómo estamos en el nivel de desaparición, que llevan la chica o los chicos, y que realmente nadie sabe cuánto aproximadamente, por lo menos, hay de desaparecidos. Yo no sé si en México están más avanzados o a veces tienen otra medición, pero yo pude ver que tienen entre 80.000 y 90.000 desaparecidos. Y, en 13 de personas, 78% son mexicanas y el 15% son extranjeras. Nosotros no podemos medir esto. Claro. Y algo importante, al menos en papel, Daniela, es que los países, las organizaciones, la sociedad pareciera unirse cada día más en contra de este flagelo social del que tú eres sobreviviente. Sí, eso es bueno. Yo creo que eso es bueno. O sea, yo lo digo de otro lado ahora, para mí es muy bueno. Yo no fui a contar mi historia ahí, pero fui como mi homenaje a luchar contra, es cierto, contra algo que cada vez está más a la vista, cada vez pareciera que está más a la vista, o sea, que se pueden llevar a cualquiera sin importar, que los pueden trasladar, que se puede pasar de uno para el otro, o antes uno no se veía, o ahora está muy a la vista y no se puede hacer más. O sea, se lucha lo justo y lo necesario. Sigue siendo un tema de no te demás, no te metas, cállate. Todo eso sigo pensando. Daniela, ¿dónde fue esta consulta, este foro? Este foro fue en Buenos Aires, en el IPP, está junto, que bueno, fue muy bueno también para todos que no conocíamos, en el lugar donde está la abuela de Plaza de Mayo. Ahí a la cara está el lugar donde desaparecieron tantos adolescentes en aquellos tiempos, en el 78 o 79. Las organizaciones, tengo entendido, me corrige si tengo información incorrecta, por favor, Daniela, tengo entendido que las organizaciones tuvieron la oportunidad de hacer un análisis sobre los desafíos regionales y de plantear sus propuestas que pretenden contribuir a mejorar el trabajo y la articulación social de los órganos e instancias, primordialmente del MERCOSUR, que trabajan la temática de la trata de personas. Y me da gusto que ya no sean esfuerzos necesariamente por países, sino esfuerzos regionales, porque hay que admitir que este problema no conoce de fronteras. Una persona que es una mujer o un niño que es robado en México podría terminar en Argentina y viceversa. Esto tiene que haber una visión regional a este problema. Y eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno y bueno, se quedaron proyectos ahí donde dentro de poco tenemos esperanza de que se vuelva a tocar y que podamos ver que se avanzó. Lo que nosotros queremos es que se avance, que se logre, que se logre algo. Si un niño ya deja de desaparecer o una mujer o un adolescente, ya es un logro importantísimo. Definitivamente. ¿Qué es lo que tú más aplaudes y rescatas precisamente de este foro, de estos esfuerzos que creo que deben de haber más en la región, en Latinoamérica? Rescato, que ya no sé, que las voces no sean calladas, que uno pueda ver, porque antes era un foro por intermedio del intermento que uno podía discutir con nadie. No discutir, sino plantear. Es bueno que ahora tengamos voces. Caras, que sepamos que no estamos todos. Fue impresionante ver ministros de fronteras contra la Tata o policías que realmente preocupadísimos por lo que está pasando. Eso es lo que recato de bueno, que le está interesando, que está importando. Qué bueno, me da mucho gusto. Daniela Chávez, como se lo he mencionado, sobreviviente de este cáncer social de la trata de personas cuando era niña, fue vendida por su propia madre. Y bueno, pues hoy una voz importante desde el activismo, desde las organizaciones no gubernamentales en Argentina, para decir ya basta a este flagelo, busquemos soluciones regionales. Y bueno, pues este foro es uno de esos esfuerzos. Y qué bueno que estuviste presente, Daniela. Yo te agradezco en el alma que nos mantengas al tanto de lo que se hace en Latinoamérica para buscarle solución a esta situación. Y desde acá, desde Chicago, en Estados Unidos, te mandamos un abrazote. Tú sabes que se te respeta y se te admira. Sí, va a ser muy bien, va a ser muy bien. Y solo quiero agradecer el buen trato que siempre me dan, tratando de ponerme las pilas para arriba. Quiero dejar algo, algo que tengo una amiga, Luz Maci, Maci, está pasando un mal momento con su papá. Entonces lo único que queremos que todos los oyentes lo pongan en la oración y decirle fuerza, bolsa, mapa, acá estamos. Y fuerza, Luz, más que nunca presente. Pues a eso que estás diciendo le voy a agregar. Sí, a eso que estás diciendo le voy a agregar. Yo creo en la, en el poder de la oración. Y sé que seguramente usted va a mandar las buenas vibras para el padre de nuestra querida Luciana Massa en Argentina, quien va a ser intervenido quirúrgicamente del corazón, una angioplastia o un angioplastia, perdón, que siempre es riesgosa. Y bueno, pues ojalá que el padre de nuestra amiga Luciana reciba esa luz, esa buena vibra, esas oraciones. Si Dios con nosotros, como siempre digo, nada ni nadie contra nosotros. Gracias, mi querida Daniela Chávez. Vamos a la pausa y regresamos con la opinión de José Armando y con mucho más aquí en Sin Censura. Donde quiera que te encuentres, Sin Censura te acompaña y te informa de lo que en otros lados simplemente no se atreve. Escúchanos a través del 750 de Amplitud Modulada. En YouTube, bajo Sin Censura Media. En Facebook, como Sin Censura con Vicente Serrano. Y en Twitter, como arroba Vicente Serrano. Sin Censura, las noticias... Gracias. 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 Gracias.